La número 10 de la selección de Costa Rica es la capitana del equipo. El primer córner para las italianas en el juego en 18 minutos. En esta primera parte nos mantenemos todavía con el 0 por 0 en el marcador. Cuidado con Marinelli de buena estatura, tiene la marcación encima aquí de Giannela Arias. Todavía no cobran las italianas, ahora sí envían a los 16.50 la brota que llega atrás, el remate, gol. Gol de Italia. Gol, 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 gol de Gloria Marinelli, que logra rematar de buena manera el centro camino desde el vértice. Marinelli pone el primero del juego, 1 por 0 le gana Italia a Costa Rica. Bueno, la forma en que le empalma la pelota, impresionante. Técnicamente, la ejecución de Marinelli en esta acción, sí se despega de la marca de Giannela Arias. Y esos centímetros que le da la volante de marca del equipo costarricense, le permite a Marinelli hacer el gesto técnico y mandar la pelota dentro. Costa Rica le caen los goles cuando quizá menos se espera y cuando juega mejor a veces en los partidos. Marcos.